¡Piensa, cerebro! ¡Piensa! ¡Piensa! Alguien que me diga, yo tengo que darles un mensaje, pero ¿cuál es? Señor, no se ponga nervioso. Si quiere, yo lo puedo ayudar. Sí, tú. Pero tú eres un osito de felpa. Sí, señor. Yo soy Pú. ¿Tú eres Pú? No, señor. Eso lo será usted. ¡Ya! Sácate de aquí. No me ayudas para nada. ¿Cuál es el mensaje que yo quería dar? Yo tengo que dar un mensaje a ustedes. A ver, usted, anciano venerable. Usted parece una persona decente. Dígame, ¿qué mensaje les tengo que dar a ellos? No sé. Yo solamente sé que tengo que entregar este paquete al Espacio Estelar. Pero ya me puse mi pijama. ¡Oh! El viejito de Futurama tampoco me ayudó. ¡Qué cosa tan fea! ¿Y usted quién es? No entregaste tu papeleo, eh, Wazowski. Además, creciste en Wazowski. Y te salió otro ojo más, Wazowski. ¡Oh! ¡Qué animal tan feo! Puros raros y puros feos veo por aquí. ¡Qué horror! ¡Oh! ¡Tan re feos todos! ¡Ay! Un enano. A ver, usted, enano. ¿Cuál es el mensaje que tenía que dar? Momento. No me desórdenes. Yo soy Lord Farquaad. Ciudadanos de Duloc. En este momento les anuncio que... ¡No les anuncias nada, baboso! ¡Ay! ¡Piensa, cerebro, piensa! ¿Cuál era el...? ¡Uh! Ya sé cuál era el mensaje que tenía que darles. ¡Que la hora llegó! ¡Uh! ¡Uh! Maestro Humberto Vélez. O lo que queda de él. Lo que queda de él. ¿Cómo estás? Muy bien. Bienvenido a nuestro programa. Muchísimas gracias. Ya llegó la hora. Ya llegó la hora. Y qué maravilla lo que acabas de hacer. Explícanos, por favor, todos los personajes. Homero Simpson. Homero Simpson. El primero fue el osito de Felpa, Winnie Pooh. El enano de la Lord Farquaad de Shrek 1, ¿de verdad? Claro. El que se quería comer a la princesa Fiona. El viejito era el viejito de Futurama, el dueño de la estación de entregas interestelares Planet Express. ¡Wow! Y luego la señora esta de Ross de Monsters Inc. Mike Wazowski. ¿Te acuerdas? Te acuerdo. Qué maravilla. La verdad que escucharte es recordar. Porque obviamente nos vamos a esos momentos de cuando veíamos esas películas. O las caricaturas o dibujitos, como se le dice en Argentina, allá en el sur de América. ¿Cómo se logra para hacer este tipo de trabajo? Porque primero que nada sos actor. Primero se tiene que ser actor. Esa es una especialización de la actuación. Y luego para ponerle tu voz a las películas tienes que meterte a la especialización del doblaje. ¿Es muy complicado eso? Pues sí, porque imagínate tú que al mismo tiempo que tienes que estar actuando todo eso, o sea, el personaje de Winnie Pooh no es igual al de Homero Simpson. Claro. Winnie Pooh es muy tierno y se maneja con los resonadores de arriba. Y el otro es todo lo contrario, es un patal y se maneja con los resonadores de aquí abajo. Entonces, pero eso no es lo que importa, lo que importa es que lo actúes. Que lo actúes. Exactamente. Pero luego tienes que sincronizar con los movimientos de los labios. Entonces es muy complicado. ¿Hay alguno de estos personajes con los que vos te sientas más identificado? No. Mira. Porque hayas disfrutado. Va a parecer un cliché lo que te voy a decir, pero el que tiene una vocación disfruta todo su trabajo. Tanto el papel más grande que te hace a Homero Simpson es el papel más grande del doblaje. Lo disfruto mucho, pero también disfruto mucho cuando doblo uno que dice, señor, aquí está la carta y no vuelve a salir nunca más en la película. Yo lo que disfruto es actuar, es doblar, o estar en escena o en la televisión. Que finalmente es comunicar. Exactamente, finalmente es comunicar. Esa es la vocación y francamente no importa si el papel o el canal de televisión o el teatro es grande o chico, es expresarte. Me gustaría que nos dejes, por favor, si hay alguna página de internet o algo donde la gente te pueda seguir o ver. Sí, cómo no, en el Facebook. Tú pones Humberto Vélez en el Facebook. Y ahí aparece. Y ahí aparece. Humberto Vélez, actor y director, dice, o simplemente Humberto Vélez. Y ahí contesto todo y ahí me ves. Y ahí tengo anunciado todas mis actividades y todo eso. Ok, muchas gracias. Quédate con nosotros, no te vayas. Volvemos después del corte en esto que es, que la hora llegó. ¡Llegó! En Que la hora llegó, Alberto Mayagoitia. ¡Regresamos!